El Día Internacional del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada año. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial del Turismo, una agencia especializada de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la importancia del turismo y concienzar sobre su valor social, cultural, político y económico. Y con una simple ceremonia se conmemoró este día en Osorno. Estamos muy contentos como Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Osorno en poder conmemorar el Día Mundial o Internacional del Turismo. La verdad es que es un hito bastante importante, es por eso que nosotros hemos destacado esta celebración, como todos los años lo hicimos durante la pandemia también, a pesar de que esta actividad está bastante en números rojos, digamos. Pero hoy día ya estamos reactivados, de alguna manera. Muchos socios de la Cámara de Comercio trabajan en este sector, pero no solamente en lo que es turismo propiamente tal, sino que también en el tema gastronómico y comercial, que de alguna forma está unido, ¿cierto?, al tema turístico normal. Bueno, primero que nada, felicitar y agradecer a los dirigentes de la Cámara de Comercio y de Turismo de Osorno, quienes han permitido poder congregar a distintos actores que desarrollan esta importante actividad económica, pero también a instituciones públicas y privadas, para darle el valor en nuestra provincia de lo que es el Día Internacional del Turismo. Sabemos que la provincia de Osorno tiene un potencial importante, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, con una tremenda diversidad también de carácter cultural, con emprendedores que han hecho también un tremendo esfuerzo por llevar a cabo este tipo de iniciativas, y que, como bien lo señaló Pamela, eso también ha permitido que este conjunto de actores podamos tener una cifra importante de turistas durante la reciente temporada en la región de Los Lagos y también en la provincia de Osorno. Cada año, el Día Internacional del Turismo se celebra bajo un tema específico, que destaca un aspecto relevante de la industria turística global. Estos temas pueden variar de un año a otro y están diseñados para resaltar los desafíos y oportunidades que enfrenta el turismo en el mundo. La celebración de este día ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la contribución del turismo al desarrollo sostenible y la promoción del entendimiento intercultural, así como para destacar la importancia de viajar de manera responsable y sostenible. Junto con destacar el trabajo que se ha desarrollado, que la única forma de poder trabajar en conjunto es con el municipio, el gobierno, la cámara, los operadores turísticos, los emprendedores, y de esta forma lograr objetivos que impulsen el desarrollo del turismo en nuestra ciudad. Y como tú bien dices, tenemos la característica de tener un alto número de metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Tenemos cinco parques urbanos que prontamente también se va a entregar, cierto, el parque Jot, que va a sumarse a esta cantidad de parques urbanos que el municipio ha potenciado, ha desarrollado con equipamiento adecuado, con una mantención adecuada, con la finalidad de tener infraestructura que soporte eventos que puedan desarrollarse en nuestra ciudad y que efectivamente Osorno se transforme en una ciudad de eventos. Hoy día se han desarrollado importantes eventos en la ciudad con un alto número de participantes. Estamos trabajando justamente fuertemente para que tengamos un turismo cada vez más asequible, cada vez más sustentable. El lema del Día Mundial del Turismo este año es Turismo e Inversiones Verdes. Y nosotros estamos trabajando dentro del programa que estamos ejecutando con fondos del Gobierno Regional de los Lagos, es la certificación o recertificación de sellos S, que es el sello de sustentabilidad, donde se ven ejes importantes y se mide la vinculación y cómo se trabaja con el medio ambiente, un tema socioeconómico en el ámbito local, cómo el prestador de servicios turísticos en este caso se vincula o busca mano de obra en la localidad y no de otros lados, y bueno, obviamente con el medio ambiente. El turismo desempeña un papel significativo en la economía de muchos países, generando empleo, impulsando crecimiento económico y promoviendo el intercambio cultural. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la gestión adecuada de los recursos naturales y la preservación del patrimonio cultural. Cada año diversas organizaciones, gobiernos y empresas en todo el mundo organizan actividades y eventos especiales para conmemorar el Día Internacional del Turismo y promover un turismo responsable y sostenible.